El lavado de manos es la medida preventiva, mucho, muy importante para combatir este tipo de enfermedades, tanto respiratorias como diarreicas. En la población hacemos diferentes tipos de lavado de manos, pueden ser el lavado clínico, el quirúrgico, pero en este caso sería el social. Esta técnica tiene la finalidad de barrer la flora transitoria microbacteriana de las manos. Si nosotros estamos en contacto directo con superficies contaminadas, cuando hacemos esa técnica adecuadamente, vamos a quitar el porcentaje mucho mayor que si lo hiciéramos nada más con agua y frotando nada más en las manos. Este lavado de manos lo debemos de practicar en todo momento, a todas horas, en cualquier situación, ya que nosotros estamos tanto inversos en afecciones respiratorias, pero también olvidamos esa parte de infecciones gastrointestinales, ¿no? Cuando vamos a comer, después de ir al baño, ahorita con este proceso del COVID, no nada más es precisamente por eso, sino al final del día debemos hacer conciencia para que en cada momento podamos realizar este lavado correcto de manos. A continuación les explicaré cómo se hace el lavado correcto de manos. Y el lavado de manos es con jabón, con acción microbiana, antimicrobiana y dura de 40 a 60 segundos. La técnica adecuada para el lavado de manos es, vamos a humedecer las manos. Vamos a colocar suficiente jabón en las palmas de las manos y vamos a frotar palma con palma, dorso con palma de mano izquierda y mano derecha. Hacemos lo mismo con la otra mano. El siguiente paso es frotar palmas y entrelazando los dedos. Después vamos a agarrar pulgares y vamos a hacer un barrido de forma circular. Después vamos a unir los dedos y vamos a hacer círculos en palmas. El siguiente paso es enjuagar manos. Vamos a tomar una toallita desechable para secarnos completamente las manos. En caso de que la llave estuviera abierta con la misma toallita, vamos a cerrar la llave del agua. Y eso sería la técnica adecuada en el lavado de manos.